Se está grabando, ¿listo? ¿Ya lo voy a grabar? ¿Lo vas a dejar grabando? Poner pausa Tres horas, así que dejadlo de grabar el video o si no nos olvidamos Tres horas, así que ya está grabando Yo, 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 yo Tres horas, así que ya tenemos Tres horas, así que ya te quedamos Tres horas Tres horas Ocho Tres horas Tres horas Gracias por ver el video 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 Good afternoon We're really happy We're happy to spend this time together And we're welcome We're happy to welcome people And we're happy to see you And we're happy to see you And we're happy to see you We're happy to see you We're happy to see you And we're happy to see you And we're happy to see you And we're happy to meet and we're�Son And we're happy new And we're happy to see you And we're happy to see you And as a church we need to take a step forward estén trabajando en la prevención y también en el recuerdo de todo lo que en salvar a todas las chicas que están que sufren el tráfico humano Por eso para mí es un privilegio presentarles a Steve Wood y escucharles en esta tarde Quienes de ustedes trabajan actualmente en proyectos de prevención? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Bueno, yo junto a Verónica estuvimos dando talleres en las escuelas en Misiones Donde están los pueblos donde más salen las víctimas de trata de personas en Argentina Que es el área donde los víctimas de tráfico de tráfico en Argentina Y en Argentina, en Buenos Aires, trabajamos acompañando a madres víctimas de trata Y en Argentina, en Buenos Aires, trabajamos con una organización de madres víctimas de tráfico de tráfico ¿Y con cuántas iglesias estás trabajando? ¿Y con cuántas iglesias estás trabajando? No, con la mía 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 ¿Qué más? Que hayas expulsión de algunos de los integrantes, especialmente los niños Trying to prevent a break in the family or a expulsion of one of the children in the family What's your name? Your name Anya Where did you get your material to be able to communicate and prepare churches? ¿De dónde sacaste tu material para poder trabajar y preparar las iglesias? En Paraguay trabajamos mucho con Red Viva Paraguay. En Paraguay, we work with an organization called Red Viva, Living Network, Living Net. Viva Network, Viva Together for Children. Y también claves de Uruguay que tiene mucho desarrollado sobre buen trato en familia y la prevención. Claves, which is another ministry in Paraguay, is to help with children and good treating each other in family. Anybody else working with prevention? ¿Alguien más que está involucrado en la prevención? ¿How many of you are working or using Viva Network's information? They're a great resource. All of it's in Spanish. And you can have access to this. We can send you the links of this. Because there's lots of good material out there that you don't have to try to recreate. Hay mucho material muy buena que no hace falta tener que recrearlo en producción. Nosotras somos de Jocos Corrientes. We're from Hawaii, Corrientes. Estamos trabajando en diferentes escuelas. Hablando de taratos humanos. Y para eso usamos revistas que se llaman Decisiones. We use magazines that were created called Decisions. Which are from Paraguay. ¿Cuántos conocen el reporte TIP? ¿Cuántos conocen el reporte TIP? ¿Cuántos conocen el reporte TIP? TIP stands for Trafficking in Persons. TIP significa Traffigo en Personas. It comes out every year. And you will be able to take a look at your country and see where they are on the list regarding a point of... where children or women are trafficked, transited, or movement in another different way. How many of you are familiar and that would be in Spanish? Eso también está en Español. So just right, you can google TIP-TIP. You can google TIP-TIP. This has been in operation, I think, since about 2000, near 2000. It's been in 2000, 2001, that's been in operation, this report. There's another one, as well, called the Global Slavery Index. That's researched and developed by an Australian foundation, Australian NGO. And if you love good data, and you're a contributor to that, there are amazing people doing amazing data collection. Hay personas tremendas haciendo una colección de datos tremenda. There's nothing better than good data. Hay nada mejor que buenos datos. And normally that's how churches are going to get engaged. It's amazing that the church is still quite sluggish in involvement with this issue of trafficking. How many of you have heard of Tear Fund? We've been partnering with Tear Fund for the last 30 years. They have, just check that out with their, I think they've got 30, 35 years worth of resources that they can give away to you for free. They have more than 35 years worth of resources that they can give away to you for free. That would be in Spanish, as well. There is no reason why the church should be sluggish in Latin America. The only way that you can be sluggish is that you've got your head in the sand. Solo podrías estar lento si tu cabeza está metida en la tierra. Why don't people want to know about trafficking? ¿Por qué es que la gente no quiere saber o enterarse de la trata? Porque no se hace sentir incómodo. Makes us feel uncomfortable. Makes us feel uncomfortable. ¿Qué hace sentir incómodo? What else? ¿Qué más? They're afraid, they don't know what to do. They're afraid, they don't know what to do. What else? ¿Qué más? Because once you see it, you can't turn back. Wow. If you see it, you're responsible. You can't just leave. You can't quit. You cannot engage. Let me say this to you. If that was your little girl trafficked, si esa nena está siendo tratada fuera la tuya, you wouldn't turn away. You would do anything in your power to be able to see the rescue and freedom of your daughter. Harías cualquier cosa bajo tu fuerza para ver que esa nena, tu hija, sea rescatada. Amén? Amén. That's why we've got to see all people who are trafficked as children of God. Por eso debemos ver a todas las personas que son traficadas como hijos de Dios. They're made in the image of God. When you see somebody trafficked, cuando se ve una persona en trata, we somehow think this is a choice. De alguna manera pensamos que es una elección. Esto no es ninguna elección. Esto es la explotación de las personas por el tráfico. Es dinero fácil. Y es dinero recorriente. Y los traficantes toman sus presos como gente vulnerable. Another reason that we don't talk about this too much in church is because it involves sex. How many of you have heard a message on sex in the last couple of months in your church? ¿Cuánto escucharon a predica acerca del sexo durante los últimos meses en su iglesia? Because we don't talk about it too much. And we don't talk about things that are surrounding sex. Y no se habla de esas cosas que rodea del sexo. Even though Aunque Again, this we make these easy steps towards well this was their choice. Tomamos estos pasos y pensamos bueno total lo eligieron. This was not their choice. Esto no lo eligieron. Y tenemos que hacer explotar estos mitos. ¿Es un tema espiritual? Mejor creerlo. Es un tema de explotación. Es un tema de esclavitud. Es un tema criminal. Es un tema de crimen. People should go to jail that are engaged in criminal activity particularly with little children. And particularly with any and all people trapped. It's a step away from child labor We have a multinational companies that are engaged in employing child labor. Tenemos una cantidad de empresas que están usando flotación laboral infantil. And that is something that we as people in the body of Christ have to be seriously engaged with today. Y nosotros como personas en el cuerpo de Cristo tenemos que estar bien conectados con esto hoy en día. ¿Por qué? ¿Por qué? Because it matters to God. It matters big time to God. People are made in the image of God. This is trying to devalue what God values. How many of you are studying law? Graduating law? Good on you. Good on you. This is such a key area for the legal framework. How many of you have heard of IJM? ¿Cuántos escucharon hablar de IJM? They're a fantastic organization that stands for the International Justice Mission. They're engaged in fighting modern day slavery through law. And more importantly through good laws. good laws that are actually implemented. We've been working with IJM for many years as well. IJM. You know, I just want to share with you that we use and take a step over here and we think, okay, this is anti-trafficking. we need to be involved in rescuing. We need to be involved in rescuing. No, we don't. No, no, it's so. Rescue is for professionals. The rescue is for police. The rescue is for people that have a framework that can be able to provide health and wholeness and healing to these to these children and women. Trafficking also happens to boys and men. So, what we need to understand is that there are boundaries as to what we can do. Why else do we need to stop this or how can we stop this? ¿Por cuál otra razón tenemos que detener esto o de qué manera podemos detener esto? And it's something that all of us can be and should be doing. ¿Y es algo que cualquiera podría estar haciendo y debería estar haciendo? Educating. Educating. Yes. ¿Qué más? Levantar una voz. Advocacy. Raising a voice. Yes. That means standing up for somebody who has no voice. Significa levantarse por alguien que no tiene voz. And the scripture is full of that. Y la Biblia está lleno de esto. All we have to do is read our scripture. Lo único que tenemos que hacer es leer la Biblia. And it shows us that we cannot sit back and do nothing. Y nos enseña que no podemos quedarnos sentados y no hacer nada. We have to be engaged. Tenemos que estar involucrados. And if we're not engaged. No estamos involucrados. We start to feel pretty awful. Empezamos a sentirnos bastante mal. But again, this is not about feeling awful. Y otra vez esto no se trata de sentirse mal. This is about action. Se trata de acción. And how we can be engaged. Y cómo podemos involucrarlos. We don't want to be talking in 25 years. Oh, the trafficking problem is still an issue. If it's been stopped one time in history, it can be stopped again. Si una vez en la historia ya fue detenida, se puede detener otra vez. Amén. Amén. And it has been stopped and it took 20-something years. Y se llevó unos 20 años para hacerlo. And it didn't happen the way that they thought it was going to happen. People have to be creative to be able to stop criminals from making money and exploiting innocent people. Hay que ser creativos para detener a estas personas criminales que están haciendo plata para hacerlo. Education, advocacy, what else? Advocación, advocar, ¿qué más? Orar. Pray. We've got to pray. Hay que orar. We've got to pray. Hay que orar. That's one thing that all of us can do, and we can do it today. Es algo que todos podemos hacer, incluso hoy. And we will do it today. Y vamos a hacerlo. No, because this is a disgrace to the living God that we are not more engaged as the church. So we've got to, and this is not about pointing fingers at whoever, whatever. There are, there are people that can be involved today. I had a mother with three children who had a mother's group. She said, what can we do? I said, how much time do you have? We could do this for maybe an hour or two a day. What could a mother and a mother's group do for one hour or two hours a day? ¿Qué podría hacer un grupo de madres durante una o dos horas por día? These kinds of things require you to think. What do all of us have at our disposal? ¿Qué es lo que todos tenemos a nuestra disposición? Medios. Media. We can all communicate. This lady, I said, can you, do you do email? And she looked at me like I was from Mars. I said, well, you can get together a group and start communicating what you're finding. There's a ton of information out there. I gave her about three or four things that she could do to be able to engage in this hour or two. I saw her about six months later. I said, how's it going in this group? And then she, for the next 15 minutes, man, she told me what all they had been able to do. There are, you can be engaged in educating yourself. You can be engaged in writing letters. You can write to your congressperson. You can write to, who do you write to here in Buenos Aires? You can write to the politicians. The more signatures you have, the more that they have to listen to you. And it's basically, you can write emails and just ask the question. What are you doing regarding trafficking in our area? And you might be amazed at what they're doing, or maybe not so amazed at what they're not doing. There are groups that you can sign up for that do mass communication pieces to government. Tear Fund was doing, they were seriously engaged in email communication to their politicians in the UK. I was writing to the UK government, and I'm not even British. I asked them so many times, I said, when are we going to break this open for America? Because we can rally people to be able to communicate. Is that right? So, educate yourself. See what you can do where you live regarding advocacy. Start reading scripture about what it says about slavery and exploitation. Now, if this young girl is a daughter of the Most High God, we're going to expect that we're going to get involved. I mean, as we should. But once you start to see what is out there, there are lots of things that we can be able to add value to. I have a, let's see. I'm on the board of Not For Sale. How many of you have heard of that? . How many of you have heard of that? . These shoes are made in the Peruvian Amazon. se hacen las amazonas peruanas se llaman zapatos sea y se hacen de materiales que se consiguen localmente en comunidades vulnerables y son de tienen onda se pueden mover cosas de onda y poder marcar una diferencia en cuanto a la trata tenemos el primer video el video no, ese no todo el video todo el video todo el video todos los niños muchos de los ciudadanos no han reconocido que los ciudadanos el rey de la silla trae en sus hijos transporte a los viajes para trabajar en las distracciones ¡Gracias! 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 Here the kids are protected from abuse they have food, they have shelter and the opportunity to go to school. This is Minta. She is a student who volunteers at The Children's Hospital. Es una niña de la calle Pero 15 años Ella fue a slavos de los orfanos En las calles de Chiang Mai Ok, ¿podemos pausar eso? ¿Podemos pausar ese video? ¿Has escuchado mucho de eso? ¿Quieres escuchar? ¿Quieres escuchar? Sí Déjame resumirlo un poquito Ellos son niños de la calle Que están comprando, vendiendo, rogando limosnas En la frontera entre Tailandia y Myanmar David Batstone es el fundador de Not For Sale David Batstone es el fundador de Not For Sale No se vende If you get a chance to pick up his book Of the same title Not For Sale Si puedes encontrar su libro Que tiene ningún título Not For Sale It will show you what happens When you see what slavery looks like In your backyard Puedes encontrar y entender Qué sucede cuando la esclavitud Sucede en el patio de atrás En tu casa David Batstone says I didn't go looking for slavery Slavery came looking for me David Batstone dice Yo no salí a buscar la esclavitud La esclavitud me salió a buscar a mí Él es capitalista aventurero Él es profesor universitario Él vive en San Francisco Junto a su esposa le encanta comer comida de la India Una de sus comidas favoritas Dos veces por mes Y se dieron cuenta que en este restaurante Donde iban bastante Habían bastantes obreros empleados de la India Y no lo pensaron mucho Pensaban que estos serían niños O la familia de los dueños Y después de un año En la portada del diario de San Francisco Este restaurante fue descubierto Por haber traficado más de 500 niños Desde la India a San Francisco 500 niños Entonces quedó absolutamente sorprendido Él le pidió un tiempo a la universidad Una licencia Si esto está pasando en nuestro barrio ¿Qué más está pasando en nuestro país? ¿Y cómo será esto en otros países del mundo? Not for sale Es información que él fue descubriendo en estos viajes De diferentes países One of the first places That he went Was up along the Thai Burmese Myanmar border Entre los primeros lugares Que visitó Fue en la frontera De Tallandia Burma A Myanmar Incontré una joven Que se llamaba Kunma Kunma Is a artist Es artista He drew Beautiful pictures To be able to Make money Ella dibujaba Lindos cuadros Para poder Pucar la plata Y ella se dio cuenta Que debajo del puente Cerca de su casa Había muchos nenes allí Ellos deberían estar en la escuela Entonces fue a averiguar Por qué estos nenes no están en la escuela Una docena de niños allí Y lo que encontró fue chocante Ninguno habló tailandés Hablaban lao Distintos lenguas Grupos étnicos De la frontera De Myanmar Algunos hablaban chino Y así Sucesivamente Ella empezaba a involucrar A estos chicos Con el dibujo Y la mayoría estaban Dentro de las edades De 4 y 8 años Empezaban a dibujar Algunas imágenes Empezaban a dibujar Unas imágenes Lo más Horribles Que se pueden imaginar She was able To communicate With one little boy Con un niño Pudo comunicar Who was able To tell her We're free Quien le pudo decir Somos libres We're underneath this bridge We're okay Debajo de este puente Estamos bien But our friends Are still back In this karaoke bar Siguen en ese bar De karaoke And They get sold Every night Y ellos son vendidos Todas las noches This was really tough For this artist But Krunam Is not any artist So she Goes up To this One karaoke bar Entonces ella Se acerca A este bar De karaoke Sees this adult Male Se encuentra Con este adulto Masculino That is going off With two children Quien está saliendo Con dos niños Agarra a los niños Agarra a los niños And takes them Back to her house Y ella se los lleva A su casa De vuelta Okay Now I wouldn't Recommend this As a strategy Ahora no lo voy a Recomendar como estrategia Ella volvió Y lo hizo de nuevo Volvió Y lo hizo de nuevo Lo hizo con tantos bares Que los dueños Llevan a decir Que si entra una mujer Así de bajita Matala Porque se está Arruinando el negocio Cuando David Conoció a Krunam Tenía dos nenes Viviendo en su casa Diez Empezaron a hablar ¿Qué iba a hacer? ¿Dónde los iba a meter A estos diez niños? Y él le dijo Bueno si vas a recibir A estos diez niños Entonces mínimamente Lo que puedo hacer Es agregar Espacio a tu casa Y él vuelve a los Estados Unidos Y le llama Recibe un llamado Telefón De Krunam Y le llama Recibe un llamado Telefón Ya no hay diez Ahora tengo veintisiete Y una semana después Vuelve a llamar Y dice vamos a tener que hacer más habitaciones ahora tengo cuarenta y dos y va subiendo y subiendo y a la hora que él vuelva a Tailandia ya tiene ciento cincuenta niños ella no es obrera social es artista es una sola locación podemos seguir llegamos a Meta en el 98 Meta tenía seis años en ese tiempo ella no podía siquiera hablar tailandés solo podía sonreír cuando conocí a Krunam estaba viajando vendiendo flores y vendía flores en la parte principal del pueblo en los pubs, los bares todos los días veía a Krunam en esa área y ella pasaba tiempo con todos los niños de la calle a veces nos enseñaba nos mostraba DVDs ese tipo de cosas podía ver en Meta que había peligro Krunam me vino a ver en casa para preguntarme si quería ir a la escuela mi tía mi tía la había traído yo dije así me encantaría estudiar y Krunam me dijo si ese es el caso entonces prepara la mochila te voy a llevar a la escuela la llevé a Meta en auto directo a My Home Zone ese mismo día fuimos a su nueva escuela directo a la escuela Meta empezó la escuela aprendió tailandés y empezó a estudiar duro luego de graduarse de la escuela a la secundaria fue a la universidad primero no sabía nada acerca de la universidad pero Krunam me dijo que a ella le encantaría que fuera a la universidad entonces pensé Krunam siempre ha sabido qué es mejor para mí entonces cuando había apertura en la universidad fui directo para esa oportunidad y logré ingresar y pronto me convertí en universitario elegí trabajo social porque he pasado toda mi vida en eso podría decir que el trabajo social porque Krunam me ha estado ayudando desde que soy chica ¿Causa? Meta Meta fue la primera persona que conocimos primera persona